El propio presidente Jorge Azcón de viaje ayer por las zonas afectadas hacía casi de meteorólogo avisando de lo que viene hoy y mañana y pedía precaución también. Los ríos y los barrancos pueden seguir experimentando crecidas por las lluvias que trae esta dana. Víctor Viñuales, director de CODES Fundación Ecología y Desarrollo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenido a esta rebotica. Dana, depresión en altura, a la fuerza estamos ampliando el vocabulario del clima, pero yo no sé si que debería ser a la fuerza también. Acabamos de concienciarnos de lo que significa todo esto, Víctor. Bueno, yo creo que lo primero es que todo es nuestro país y yo creo que más allá estamos abrumados por las imágenes, por el dolor que percibimos, ¿no? Porque empáticamente te pones en el lugar de la gente que ha perdido sus seres queridos, de la gente que está viendo cómo ha perdido sus propiedades, con sus... Y entonces dices, pero, 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 ¿esto a qué nos enfrentamos? Entonces, yo creo que lo primero, porque todavía hay gente que está desaparecida, lo primero es manifestar la ayuda, la cooperación, el pésame con todas las víctimas, con todo lo que están sufriendo con ese dolor, ¿no? Lo segundo también, porque yo creo que siempre hay que entrenar la mirada para rescatar motivos de esperanza y positivas, ¿no? Entonces yo creo que todo el despliegue de generosidad, de ayuda mutua, de colaborar con los vecinos, de ayudar a este, de ayudar a otro, ¿no? Pues yo creo que es de las fuerzas de seguridad arriesgando su vida para salvar vidas, ¿no? Como los bomberos, pues yo creo que también hay que decir... Ayer se fueron los bomberos de Zaragoza, a última hora de la tarde, hasta Valencia, precisamente, para echar una mano. Se han ofrecido desde el gobierno de Aragón también medios a la comunidad hermana, limítrofe, que somos Valencia y Aragón, y, bueno, pues desde luego toda la ayuda es poca, parece, ahora mismo. Claro, y sobre todo un poco para que... eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también en las catástrofes nuestro país reacciona, ¿no? Y yo creo que hay que resaltar una cosa que es a qué nos estamos enfrentando. Hace muy poco, la semana pasada, yo leía un informe del clima y los océanos, y decía, los océanos, el océano se está calentando a un ritmo que es como si aumentara su calor equivalente a que le cayera al océano, esto es una metáfora, ¿no? Bueno, cinco bombas de Hiroshima cada segundo, cada segundo. O sea que si esta reboteca dura más o menos media hora, serían nueve mil bombas de Hiroshima. Esa energía embebida en el océano luego descarga, ¿no? Este mismo verano, en agosto, Euronews, porque era el 7 de agosto, decía, el titular era, el Mediterráneo arde, arde, ¿cómo que es eso de que un mar arde? Y añadía para corroborarlo. En Poyensa se han medido 30 grados, en una boya en Valencia 28, en una boya en Barcelona. Estamos ante esto, esto es ante lo que nos enfrentamos, y esto es lo que exige es otra respuesta distinta a la que estamos dando. El Mediterráneo y Aragón también, en el Valle del Ebro, somos territorio sensible, llevamos tres danas desde finales de agosto, algo habrá que pensar, desde luego. Y es lo que queremos hacer en esta rebotica, bucear en esas corrientes de fondo de esta dana, para ver qué pasa, por qué pasa lo que pasa y sobre todo a lo que nos obliga. Sin dejar de vista, sin perder de vista, desde luego, cuál es la última hora. Y es lo que vamos a buscar ahora con Miguel Ángel Clavero, que es el director general de emergencias del gobierno de Aragón. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Señor Clavero, ¿cómo ha ido la noche? Bueno, por la noche ha ido muy tranquila. La verdad es que las precipitaciones han cesado ayer a la última hora, por la noche prácticamente no ha llovido, ahora por la mañana se han reactivado algunas lluvias en el entorno de la ciudad de Zaragoza. Nada preocupante, y también en el entorno de Maestralgo y Botarraña, sobre todo en la zona colindante con la provincia de Castellón. Pero bueno, siempre con una intensidad muy moderada. La Confederación Hidrográfica del Ebro, señor Clavero, nos informaba que esta madrugada se alcanzaban los máximos en los aforos de los ríos Piedra, Nuevalos, Mesa, Jaraba, que ahora el nivel de ríos iba de bajada. En el caso del Huerva, ¿no?, que sigue en ascenso. Parece que los embalses también están haciendo y controlando, haciendo su función. Sí, efectivamente, sobre todo en el caso del Huerva, que nos preocupaba bastante, ahora mismo ya han conseguido laminar prácticamente la avenida que venía desde la cabecera del Huerva, en el embalse de Las Torcas, y por tanto la situación es un poco de tranquilidad, están entrando ahora mismo unos alrededor de 15 metros cúbicos del envase, salen 17, que son niveles que puede asumir perfectamente el río. Con lo cual, en el Huerva estamos tranquilos y, efectivamente, en el río Piedra y Mesa, que son los que más nos preocupan, están ya en descenso. Lento, pero en descenso. ¿Cuáles son los puntos clave de lo que hay que centrar hoy la atención? ¿Qué esperan para la jornada de este jueves? Pues, sobre todo, nuestra atención la vamos a focalizar en la zona de Matarraña y Maestralbo, en el límite de nuestra comunidad autónoma con la provincia de Castellón, porque las peticiones lo que nos dicen es que la gota fría, la aduana, sigue activa, sobre todo con vientos del Mediterráneo muy cálidos y muy húmedos, y, por tanto, aunque principalmente van a descargar en la provincia de Castellón, algo puede pasar a Aragón y, por tanto, tenemos que estar muy atentos. Es un puente, el principio de un puente. Además, estamos en jueves, pero mañana es la festividad también del día 1 de Todos los Santos. Muchos estarán pensando, señor Clavero, en desplazamientos, en irse a donde hayan planeado pasar este puente. ¿Qué mensaje hay que darles a una hora como esta? Pues, sobre todo, un mensaje de precaución. Las condiciones meteorológicas de cara al puente mejoran, no deja de llover, vamos a tener unos días con chaparrones no intensos, pero con algo de lluvia. Entonces, sobre todo, precaución. Precaución y, sobre todo, seguir las indicaciones que desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, SD, en Guardia Civil y de los servicios de emergencia, que estaremos continuamente vigilando la situación meteorológica y la situación de las carreteras y de los ríos para poder lanzar los avisos que sean pertinentes. Pues, con ese mensaje terminamos, señor Clavero. Mucha precaución. Tienen CECOP, reunión de coordinación dentro de nada, a las 9 de la mañana, si no me equivoco, pero quiero darle las gracias especialmente porque, además de estar al pie del cañón, nunca, nunca deja de tener tiempo para informarnos. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues así está la situación. El punto más clave va a ser el Matarraña, pero queremos ampliar hoy el foco y por eso tenemos aquí a Víctor Viñuales, porque esto nos obliga a pensar un poco más, no solamente en el aquí y ahora, que es fundamental saber el punto de atención donde va a estar, qué pasa con los ríos, cuál es el mensaje de precaución, si uno se piensa ir de viaje o no se piensa ir de viaje, pero nos obliga a reflexionar, Víctor, todo lo que ocurre. Total, ¿no? Quiero decir, yo creo que lo dijo hace mucho el secretario general de Naciones Unidas, que dijo, estamos librando una guerra suicida contra la naturaleza. Es decir, nuestra economía ha crecido destruyendo la naturaleza y destruyendo la biosfera que nos posibilita que estemos aquí. Nosotros para vivir necesitamos agua limpia que beber, aire limpio que respirar, alimentaciones buenas que consumir, y entonces estamos dañando lo que nos da la vida, ¿no? Y ahí el cambio climático se configura como el principal y el enorme desafío que tenemos en la humanidad. Y ahí entonces yo creo que esto nos debe hacer reflexionar a qué nos estamos enfrentando y a cometer de una vez, sin procrastinar, porque esto lo sabíamos ya en el 92, en la cumbre del río 92, sabíamos esto, pero ¿qué hemos hecho? Como malos estudiantes, dejarlo, 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 y cuando uno deja, como ocurre con una enfermedad grave, las consecuencias se van haciendo más y más y más y más dramáticas. Esto es lo que está pasando, ¿no? Y lo que desde luego tenemos que dejar de hacer es cuestionar a los profesionales, cuestionar a los científicos. Hace cinco días un meteorólogo, un investigador de la Agencia Estatal de Meteorología avisó de esto. Y las redes se llenaron una vez más de cuestionamientos, de no sé qué, pues si el cambio climático no existe, que si no sé qué, negándolo, evidente. Pero ¿qué manía es esa de negar los hechos y negar la ciencia? ¿En qué locura nos hemos metido? Yo creo que esto es un aldabonazo, decir, vale ya, vamos a trabajar unidos, sin diferencias políticas, para afrontar este desafío. Bueno, y si no se lo estamos contando, porque lo estamos viendo y lo estamos viviendo, y la radio minuto a minuto lleva contándoselo sin interrupción desde ayer. Estamos sobre todo para esto. Es el resumen sonoro de lo que ha ocurrido, de lo que está contando Víctor, reducido, aplicado, vivido en los lugares más cercanos a Aragón. Por ejemplo, en Montalván, tenemos afecciones en Herrera de los Navarros, en Villar o no de la Vieja. Afecciones en calles, en carreteras, en pervía de agua potable. Por ejemplo, en los de la Vieja no tenemos agua potable, pero vamos a llevarles agua potable, o en cubas, o en botellas. Pues ahora mismo me he bajado hacia la zona del monasterio de Piedra, porque en Zimbaya el pueblo está incomunicado, no hay internet, no hay luz, no hay cobertura. Me he bajado aquí a rezar, pero vamos, soy muy, muy, muy pesimista. Yo creo que noches como estas, yo creo que no ha habido nunca. Ha llovido muchísimo, el río ha llegado a sitios donde nunca había llegado. El puente de los Ramones que ayer ya se quedó inutilizado, no quiero pensar cómo estará hoy. En los Tarrasones la pasarela se la ha llevado, o sea, la imagen y la fotografía de Olva en estos momentos, pues es dantejica. Y hemos tenido una mañana pues muy delicada y con muchísimos problemas, ¿no? Con muchos destrozos, casas anegadas, vehículos arrastrados, garajes, bueno, muros que se han caído, muchas cosas y ahora pues a ver. Solo son algunos de los testimonios, de los muchos testimonios recogidos por esta cadena ser en Aragón, sin salir de casa. Nuestra comunidad tocada también por esta dana en Zimbaya, en Olva, en Montalbán, Mazaleón, Ode la Vieja. Víctor, cuando escuchas estos testimonios, antes hablabas del Mediterráneo, pero podemos ir también centrando el foco, porque el Mediterráneo sí, y el Valle del Ebro también, que es un territorio sensible a estos fenómenos. Total, quiero decir, después de, si recuerdan los oyentes seguro, ese enorme verano que nos despertó a todos y que mi suegra acabó el verano diciendo, yo otro verano así no lo vuelvo a pasar. Pero esa afirmación tajante y taxativa de mi suegra luego vino ratificada porque la Unión Europea habló de 10 ciudades en Europa que habían sido especialmente afectadas por esta ola de calor. Había cuatro españolas, una era Zaragoza. Es decir, el Valle del Ebro, y de hecho cuando escuchamos los partes meteorológicos, siempre aparece el Valle del Ebro con unas temperaturas de calor enormes. Lo que pasa es que este año, hace dos años, la temperatura máxima, que era el récord, no, esto no había pasado hasta ahora, de la mínima máxima fue 25,8, es decir, las noches tórridas, ¿no? Y este año subió tres grados, ¡en un año! ¿Ante qué estamos? Algo está cambiando, ¿no? Pero algo muchísimo, y entonces ahí es donde yo una y otra vez digo, hagamos el favor, dejemos de transformar el cambio climático en un motivo de pim, pam, pum político, concentrémonos, cooperemos entre nosotros, unámonos, trabajemos juntos, ¿no? Porque hasta lo que nos encontramos es enorme, y lo que hay que hacer es reducir nuestras emisiones lo máximo y adaptarnos con urgencia, con urgencia. Tenemos cientos de miles de viviendas en Aragón que no están bien aisladas, que no están bien aisladas para soportar las olas de calor, es decir, tenemos construcciones en barrancos, tenemos que hacer una adaptación urgente, porque si no vemos las consecuencias. Vamos a ir enseguida a lo que tenemos que hacer porque queremos acabar con mensajes muy claros también en esta rebotica, saber y entender lo que pasa y sobre todo entender también a qué nos obliga. Pero también es importante escuchar a los mayores. Ayer el alcalde de Montalbán, Víctor, que fue visitado por el presidente Jorge Azcón, decía, parafraseando a la gente más mayor de su municipio, que una dana de estas características, una lluvia torrencial de esa magnitud, no la habían visto ellos en años. Y por eso queremos recurrir a la ciencia, para si realmente esto es un cambio, como estamos diciendo, nos lo puede corroborar la científica del CSIC, Ana Moreno. ¿Qué tal? Buenos días, Ana. Hola, muy buenos días. Porque lleva toda la vida estudiando las series históricas del clima, tercera dana aquí en Aragón. Dicen que en Valencia nunca antes con esta intensidad, hemos visto esos titulares, nunca se había golpeado tan fuerte una comunidad con una dana. Yo le pido a usted que estudie esas series históricas, que nos cuente a qué nos enfrentamos. Sí, bueno, la verdad es que este tipo de lluvias intensas a final del verano es algo que es característico de nuestro clima, del clima mediterráneo. Tenemos el mar más cálido de final del verano que contrasta con la atmósfera que se está enfriando. Y eso pues da lugar a lluvias intensas, lluvias de carácter convectivo en las montañas que tenemos cerca del litoral. Y bueno, se producen esas lluvias tan intensas y que lleva a inundaciones. Dijéramos que eso es un fenómeno habitual de nuestro clima al que estamos acostumbrados. Que son más intensas pues con unos periodos de recurrencia. O sea, eso quiere decir que con cierta frecuencia, pues entre cada 50, cada 100 años, tenemos una dana o una situación más intensa. ¿Qué está haciendo el cambio climático? ¿Por qué decimos que esto es atribuible al contexto actual de aumento de temperaturas? Pues está haciendo precisamente que nos encontremos un mar mediterráneo a final del verano mucho más cálido de lo habitual, como estabais comentando. Ese aumento de temperaturas en la atmósfera también hace que la atmósfera pueda albergar más humedad. Con lo cual tenemos el mar más caliente, la atmósfera que puede albergar más humedad y estas bolsas de aire frío que se cierran y que se sitúan en nuestras latitudes, que antes no ocurría con tanta frecuencia, pues provoca que estas lluvias sean todavía mayores. El cambio climático, digamos, que acentúa un fenómeno habitual de nuestro clima. Y claro, pues por eso hace que sean, bueno, pues que sean récords en las series históricas. Usted antes lo decía, Víctor, a micrófono cerrado, es una especie de arqueóloga del clima, ¿no?, estudiando todas esas series históricas que vienen de años tan, tan atrás. Pero con estas evidencias, Ana, yo le pregunto, ¿estamos haciendo lo correcto? Bueno, la verdad es que aparte de que tengamos este contexto de cambio climático, que por supuesto no estamos mitigando de la manera adecuada, aparte se suma a esta situación tan excepcional de lluvias y tan peligrosa, pues que no estamos adaptados, que no estamos, bueno, pues que tenemos construcciones en esas zonas que son potencialmente inundables y que se inundan cada dos por tres. Se sigue construyendo en esas zonas, no se tienen las ciudades adaptadas, tenemos un desarrollo, sobre todo en el litoral, pues que va opuesto en la dirección de enfrentarnos al cambio climático. Y, bueno, pues todo eso no trabaja, diciéramos, en la línea de mejorar nuestra situación para enfrentarnos a estos eventos extremos que tenemos claro, como digo, que cada vez van a ser más frecuentes y más intensos. Ana Moreno es científica del CSIC aquí en Zaragoza, aquí en Aragón, lleva toda la vida estudiando el clima. Gracias, Ana, por esta intervención en directo. Buenos días. Gracias a vosotros. Bueno, pues es que vamos ahora a la parte política, efectivamente. El presidente enviaba ayer su pésame a la comunidad valenciana, se hacían minutos de silencio en las instituciones, en las cortes, que se acababa suspendiendo el pleno porque, paradojas de la vida, la sesión abordaba las ayudas por la sequía. Transmitir el pésame de los aragoneses, del gobierno de Aragón y de la sociedad aragonesa, a las comunidades autónomas de Valencia y de Castilla-La Mancha, que hoy son las dos comunidades autónomas que, por desgracia, tienen que lamentar ya fallecidos. ¿Qué debe sacar la política en claro de todo esto? Víctor. Pues yo cuando estaba oyendo a Ana Moreno y hablaba un poco de ese urbanismo que ha llenado cauces con construcciones en lugares totalmente inadecuados, que las ha legalizado, las ha permitido, yo estaba pensando, amigos, amigas, fraternalmente, el dinero no puede ser el Dios verdadero. Es decir, hay que poner las cosas en orden y lo primero es la vida y lo primero es la salud y esto lo debemos entender todos y lo deben entender también nuestros gobernantes. No podemos sacrificar todo al Dios dinero y una parte, seguro, de las víctimas tienen que ver con esto porque hemos sacrificado demasiadas cosas al Dios dinero. Tenemos que construir una economía y una manera de relacionarnos que pongan las cosas en orden y tenemos que, sobre todo, ante este desafío, es ante el mayor al que la humanidad se ha enfrentado nunca, tenemos que crear una cultura de confianza, de colaboración, de cero mentiras, de cero bulos, que lo señalaba el foro de Davos como uno de los principales problemas de este momento, ¿no? y ponernos a trabajar, a adaptarnos, a reducir las emisiones. El tiempo es ahora, no tenemos tiempo que perder. Ese sería mi mensaje. Bueno, es un mensaje muy claro que además se puede concretar en acciones también muy concretas. Hoy les recomiendo la lectura de un artículo en el periódico de Aragón, una página entera que se titula El urbanismo y las infraestructuras causaron en Valencia un agravante efecto presa. Y precisamente habla de esa demasiada construcción que no facilita la circulación del agua. Hay casas donde antes había campos, el cemento que impermeabiliza, pero, sin embargo, tenemos, Víctor, un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático aprobado en el 2020, que yo no sé qué exige precisamente mejorar los planes de gestión de inundaciones hace ya cuatro años. Pues es un buen plan, es un plan con muchas páginas, pero, como ocurre mucho en nuestro país, que aprobamos leyes que no están mal, pero luego no se aplican. Entonces no se está aplicando con toda la urgencia y con toda la profundidad que exige. Y, de hecho, un grupo de entidades y personas, el año pasado, justamente hicimos un manifiesto pidiendo una adaptación urgente, porque la adaptación hay que hacerla ciudad a ciudad, territorio a territorio. No es lo mismo el Matarraña que la ciudad de Zaragoza, no es lo mismo la ciudad de Zaragoza, que una ciudad costera, que es Alou. Es decir, esa adaptación hay que hacerla, por así decirlo, plano a plano, comarca a comarca, para ver qué tenemos que hacer, dónde tenemos un barranco y tenemos construcciones. Es decir, todo esto hay que prevenirlo porque nos enfrentamos ante algo enorme, como están señalando estos testimonios. Es algo enorme y lo que tenemos que hacer es, sin dilación, y poniendo las cosas en orden. ¿En qué estamos gastando el dinero? Por ejemplo, nosotros, ¿qué? Nuestra vida cotidiana también, ¿qué mensaje sacamos de esto? Porque afrontamos a la política porque son nuestros representantes públicos, los que gestionan y los que tienen que decidir, los que tienen que impulsar leyes, los que tienen que adaptar normas y hacer las cosas de una determinada manera. Luego cada uno, ¿qué? Víctor, aquí. Esi Hauer, en la Segunda Guerra Mundial, en un momento determinado lanzó un mensaje diciendo todo el mundo que haga todo lo que pueda allá donde esté. Quiero decir, la responsabilidad es diferente, no es lo mismo las grandes empresas que las grandes administraciones públicas, pero a mí me gusta repetir una frase y es que las calles estarían limpias si cada cual barría su trozo de responsabilidad. Los medios de comunicación tienen un trozo de responsabilidad, cada persona tenemos un medio de comunicación, cualquier bar y cualquier restaurante, cualquier hotel y cualquier empresa en cualquier municipio tiene un trozo de responsabilidad y la única manera de abordar este enorme desafío es que cada cual diga de lo mío me encargo yo. Ese es el enfoque y así sí que lograremos resolver este desafío. Tenemos muchos deberes por delante, pero hoy en Valencia es día todavía de rescates, de duelo, muchos días de duelo. Les esperan también a los aragoneses residentes en esta comunidad con los que también hemos hablado desde aquí, desde la radio, en las últimas horas. Elena trabaja en el Hospital de Manises, Toni es universitario, Juan es hostelero. Clara, de la Casa Regional de Valencia, en Aragón, ayer buscaba a su hermana. Yo nunca había visto, bueno, estos seis años nunca había habido una gota fría así, yo nunca había visto llover así. Muchas de las personas no pudieron volar, vinieron muchas reservas a última hora, pues eso, de gente que tenía que regresar a sus casas y no podían. Entonces, pues nada, hicimos todo lo posible por ayudar a los afectados para tratar de alojarles. Los suministros de los supermercados están quedando sin agua y está haciendo todo un poco locura la gente, solo coge agua, no hay abastecimientos. Sí, la verdad es que nos ha pillado a todos desprevenidos. Hoy no hemos podido ya hablar, estamos incomunicados, más sanas, a catarroja, un fiel, todo esto hasta la zona de Almancha, esto está incomunicado, desgraciadamente está comunicado. No, desgraciadamente, y que no haya más de 50.000 muertos, eso es lo, bueno, fallecidos, lo he dicho mal, fallecidos, que no haya más, no se sabe. Lo que pasa es que no sé nada de mi hermana. Hoy la ciudad está como con una calma tensa, la verdad, nos hemos levantado así como con bastante calima, poca luz, muy poca gente en la calle, pocos coches, recuerdo un poco la sensación del COVID, de catástrofe, no sé, una calma tensa que no gusta. Víctor Viñuales, gracias por estar en esta rebotica. Un placer, porque además los medios para trasladar esta cultura de compromiso y de esperanza sois fundamentales. Nos vamos, mucho cuidado con los desplazamientos, sobre todo al sur de la comunidad. Volvemos el lunes, pero la radio sigue alertando, informando y acompañándoles. Feli, fin de semana a pesar de todo.